Bueno, Luka, ¿la chance de jugar? Sí, 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 contento por volver a jugar, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Bueno, y esperar que River siga dejando puntos, ¿no? Sí, sí, ellos juegan hoy, es un partido complicado, controlembo. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, tenemos que tratar de sacar los tres puntos y después, bueno, de acá al torneo tenemos que ganar todos los partidos y ver qué pasa con el resto. Bueno, ¿cómo crees que se puede dar el partido? Porque Independiente es la última chance que tiene también. Sí, Independiente es la última chance, si lo estuvimos practicando, seguramente despacio se van a provocar, en una cancha amplia, Independiente intenta siempre salir jugando, así que bueno, tenemos que estar atentos a cualquier pelota que recuperemos en ataque, tenemos que ser profundos y directos, rápidos. Bueno, hace un par de fechas parecía que se cortaba River, ahora se prendió Racing, van a jugar entre ellos, hasta la NUR le sirve. Sí, 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 le sirve, pero como te dije recién, nosotros tenemos que ganar todos los partidos que nos quedan a nosotros, ese es nuestro objetivo y bueno, después seguramente veremos qué pasa entre River y Racing.